La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias desarrolla hace tres años un proyecto de comercialización de pollos por medio de un convenio que tienen con la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrid Moreno de la Universidad de Costa Rica. El programa Bícola Cooperativo existe con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Universidad, el cual está vigente desde 1968 y tiene como fin el mejor a la nutrición y la seguridad alimentaria de la familia rural, mediante un aumento en el consumo de proteína de origen animal, en la forma de huevos y eventualmente de carne de aves. En lo que va de este año, la UPIAP ha vendido unas 4.000 pollas y 2.000 pollos. El valor de las pollitas es de 550 colones y los pollitos de 100 colones. Son pollitos que tienen, y pollitas que tienen como dos o tres días de nacido, son pollitos, las pollitas son doble propósito, son pollitas ponedoras y también cuando terminan la postura sirven para el consumo, son diferentes, son una raza mejorada, más resistentes, ¿verdad? Y a la gente le estaba gustando mucho porque tienen más tamaño, son muy buenas para poner y además de que son muy resistentes. La venta de los pollitos la realizan cada dos meses. Los traemos cada mes o cada dos meses, eso es poniéndonos de acuerdo con la gente de la Fabio Baurí, que ellos nos dicen qué día pueden venir, entonces eso es lo que hacemos, los de la Fabio Baurí, porque eso queda ya en Alajuela, ¿verdad? Es una estación de la Universidad de Costa Rica, entonces con ellos nos contactamos y ellos nos hacen los envíos de los pollos. Bueno, tengo entendido que el valor es mucho más bajo con usted. Sí, un poquito, sí, las pollitas valen 550 y los pollitos valen 100 colones. Algunas personas quienes adquieren este tipo de pollitas las califican como de muy buena calidad. Tengo como cuatro años o tres de estar en esto, llevando pollos a la casa. Bueno, ¿y qué le parece? Cuéntenos cuál ha sido la experiencia. No, me parece buenísimo eso, pero es que esos son muy ricos para comer y son igual que los caseros, puramente. Decía usted que también ha tenido mucha suerte con las gallinas ponedoras en este caso. Sí, la gallina ponedora es solo buena para poner también. Ella es muy buena para poner y es económica la comida, no hay que darle mucha. En cambio el pollo sí, el pollo sí hay que darle bastante comidilla para verlo ya grande. A mí me gustan mucho los animales e incluso en la casa tengo pollos y gallinas ponedoras y así, pero de ahora quiero experimentar con eso, porque sí, ya es la primera vez. ¿Qué le han contado a esos pollitos? Dice que son buenas ponedoras, muy hermosas gallinas. ¿Y hay que cuidarlas entonces? De ahí esa es la fe, a ver qué, si se crecen. Porque son calidad. Yo compro ponedoras, yo tengo unas ponedoras y antes ya compré aquí y son muy buenas. ¿Cuál ha sido la experiencia? Si alguna persona está interesada en comprarlos, puede comunicarse con la OPIAP al número telefónico 2771 2072. ¿Qué le han contado a esos pollitos? ¿Qué le han contado a esos pollitos? ¿Qué le han contado a esos pollitos?